Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos con GTA Y estamos en un mapita de parkour que me está apeteciendo bastante Y pues nada, os lo traigo, ya que me estabais diciendo que porque estaba Tanto tiempo sin subir un vídeo, no sé qué Y es que nada, he estado de examen y he tenido ahí que estudiar un poco más Bueno, estudiar un poco más, estar estudiando Y espérate que parezco tonto y no puedo subir esto, macho ¿Cómo narices subo esto? ¿Tú tío? ¡Ojo! Ah, vale, porque soy tonto y le estaba dando al triángulo en vez de al de saltar Eso a lo mejor ha influido un poco, sí ¡Viva mi retraso! Bueno, pues nada, empezamos ya a subir y que se entere aquí quien manda El que ama Ahí está, perfecto, vale Ya has cogido, ya has cogido un bidón de gasolina A lo mejor te tengo que reventar la cabeza a ti, ¿eh? Ya está, ya ha empezado Flipados los tíos estos Que flipados los pavos estos Lo que yo no sé es cómo Leches ha conseguido Ah, vale, es que sí, era mucho más fácil Si le dabas al de saltar en vez de a uno que no te iba a hacer nada Bueno, pues lo que decía, que yo no sé cómo han conseguido ya las armas Vamos Vamos Vamos, y... ¡Epa! ¡Perfecto! Bien, mapache, bien Y seguimos subiendo Y otro más ¡Perfecto! Vale, subimos, subimos, subimos ¡Corre, sube! ¡Epa! Y... Vale, ya está, chico Vale, ya está, chico Tranquilo Tranquilo Vale 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 Ya está Ya está Vale, subimos otra vez Otra vez ¡Ojo! ¡Ojo que voy a en racha yo! Cuidado Cuidado Con cuidado Con cuidado He dicho Uf, vale Volvemos a subir ¡Ojo, eh! Que con la tontería estamos aquí arriba Vale Bien ¿Y ahora qué? Tú sabes Eh, no te rayes, eh No te rayes Que te reviento en la cabeza No te rayes Que te reviento Te parto el lomo ¿Te has caído? A tú Por aquí ¿Qué leches? Te has caído, eh Eso Eso a mí me... ¡Ojo! Un bate de béisbol Cuidado 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 Con cuidado Perfecto Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Me he caído Vale, bien Vale, un poquito más Vale No No, no No Cuidado Cuidado, eh Volvemos ¿Vale? Ojo 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 Que me lo haga la segunda Hostia, tú Vale Aquí es cuando yo vengo Y ya la lío Venga Venga Me han partido el culo ¿Me estás diciendo de verdad Que me han metido un tiro Cuando estaba saltando Y me han metido las balas Por el culo? A lo mejor te tengo que meter un tiro Cuando todo pare ¿Pero por qué tienen armas? No me gusta que tengan armas ¿Por qué yo no tengo armas? ¿Y ellos sí? Bravo, muñeco Bravo Esto no puede ser, eh Esto no puede ser Oh, se ha suicidado Pues te voy a reventar a palo ¿Dónde está? Me oculto en la oscuridad Ven para acá Ven para acá Que cuando vengas Te voy a meter Pero un palazo Aquí Vente 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 No, no Un cuchillito Con el cuchillito Me ha divertido Vamos Y cuando parece que me va a saber Uy, hostia Viva el karma Pero ¿Por qué tienen eso? ¿Por qué tienen esas armas? Te voy a meter un navajazo Bueno, si es que te meto un navajazo Te voy a meter un navajazo en todo el cuello En todo el cuello Ahí está Venga ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, eh? Ahora ya no hay tanta arma Hostia ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿También quieres? Ven para acá No, no Vente Vente Que te meto así Esto me lo cargo Pero ¿Por qué? Si no era tan complicado Me está mirando el gato que tengo en casa Tomal ¿Qué miras? Yo lo he intentado Si es que no se puede hacer de otra forma A no ser No sé Ojo que creo que he encontrado La manera La manera La eficacia, eh Puedo encontrar un hack like Todo lo guapo ¿Y si subimos? Y cuando ya estemos Suficientemente algo Alto Que no sé hablar Nos lanzamos E intentamos salir Eso no lo habían pensado Ustedes, eh Joder Me lo estás diciendo ¿En serio? Ahora, toma Gato, lo hemos reventado Gato No me mires Yo lo estoy intentando No, es culpa mía Que sea malo Sí, es culpa mía Pero A ver, no A ver A ver A ver Que te veo las intenciones No, no Ahora te meto un navajazo En el cuello O sea, voy Y te voy a rajar Todo el cuello A ti también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No corras, tú No corras No llegas Si es que no llegas Si es que no llega esto ¿Qué pasa? Ya no hay Ya no hay tanta arma Ya no hay tanta arma Ni chalequito antibalas Eso no es una bala Toma Milipollas Hostia Viene calentito De como pueda Te le rajo el pecho Te hundo el pecho No voy a preguntar Porque se acaba de reventar ese Pero bueno Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cuidado 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 Madre mía Eso no era cuidado 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 Ponemos en modo Pro, 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 pro Madre mía Vale Cruzamos Sin ningún problema ¿Vamos? 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 Me está sacando un poco la obra Amigo mío Me da igual Ya está lo que hay que hacer aquí Ya sé lo que hay que hacer Vale Vale amigo mío Amigo mío Brasil Uy que bailecito Se ha pegado Vamos eh Necesito hacer eso Así que por favor Vamos Mi muñeco retrasado Vale ya empezamos como antes Perfecto Ojo Ojo que parece que he cogido los hack life He cogido hack life Ojo que pueden venirse los hack life Vale estoy jugando mucho la verdad Ojo que sí Ojo que sí Pero que rico Ay 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 Da igual Da igual Si es que te vas a cagar Ahora te cagas Ay que rico ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Uy ya no estamos como antes ¿Eh? Ya no estamos como antes Oh vaya Vale por dios Vale por dios Me da igual que me haya matado Le he metido un francazo En todos los dientes A un pau ¿Qué pasa? Ahora ya no estoy divertido Jugar a esto No es que no sé No hombre no Estaba ya bien Llevo 10 bajas Es que no Es que no Me dais hacks Me dais los hack life ¿Pero a dónde vienes tú? Mira mira Te tiro esto Te tiro esto Ay que ha pasado Hostia Todo fuera también Uy No Te has caído ¿no? Te has reventado Un poco la cabeza Mira me voy a quedar aquí Como que no pasa nada ¿sabes? Y el primero que vas a hacer Mira mira tú 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 Todo ahí que ha pasado Que no tengo balas Que triste ha quedado eso La verdad Que llevo a las 20 bajas Que llevo a las 20 bajas 19 No ha llegado ¿no? No ha llegado a 20 Da igual He ganado He ganado ¿Quién? Fue ahí primero ¡Primero! Dame todos los puntos Todo lo que tengas que dar Ojo ojo Pumala apuesta Con la tondería Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Es lo único que he podido traer Estaba pensando en traer en Counter Strike También porque estoy jugando ahora muchísimo Y si queréis que suba Counter Strike O cualquier otra cosa Decídmelo en los comentarios Y nada Espero que os haya gustado mucho Dar like Comentar Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Muchas gracias por el vídeo Y hasta otra Chao chao Adiós 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 Adiós